A la Comisión de Administración, a todos, muchas gracias. Hoy mismo, el 8 de noviembre de 2017, haciendo las acciones de la Comisión de Administración. Le solicito levantar su mano, si se han de acuerdo en la Comisión de Administración. El reto del día, bueno, pasamos al punto número 3. Este es un estupido de parte del ciudadano, como por su nombre, para que se garantice la posibilidad de dos servidores públicos, los ciudadanos Jorge Jauregui Hernández y Francisco Gallegos. Adelante, Luis, bienvenido. Decirles que, bueno, ahorita, Jorge Jauregui Hernández, no sé si recuerdan, es el del accidente, el que quedó con trauma de cráneo, que estuvo en tránsito intensiva y pues ya no quedó bien. Ajá, yo ahorita platicaba con Luis, y este lo van a tramitar por medio de pensiones, porque él sí estuvo cotizando pensiones, y por la ley, para casi 100% por la enfermedad, y ese es lo digital. ¿Qué es lo que se ha hecho con la enfermedad? ¿Qué es lo que se ha hecho con la enfermedad? ¿Qué es lo que se ha hecho con la enfermedad? Sí, ya lo había hecho con la enfermedad. Sí, ya lo había hecho con cuidado, pero no le ha subido, ¿se acuerda? Sí, sí, no. No subió. No faltaba nada más que... ...de parte técnica. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero lo sé que se ha hecho con la enfermedad. Ese señor no lo ha estructurado. Pero él no está acá. Sí, por chico, ¿le hablamos? Sí, yo, ¿cómo se ha hecho con la enfermedad? ¿Lo había subido? ¿No lo había subido? No, no. No, no. Sí, yo creo que no lo había subido. No, no, no. Se ha hecho con la enfermedad, ya está en medio. No, no, no. Pero lo hemos aprobado. Recuerda que se siguió la... ¿Te al final? ¿Cómo está usted? Bueno, yo... Yo creía que ya estaba fuera. Ya no estaba trabajando, ¿verdad? De alguna manera ya lo vimos básicamente pensionado. Sí, ya le prestó mucho trabajo como ves. De hecho, ya que vino a traer una cartografía que quieren que esté en la Universidad de Barcelona. Entonces, cuando se estén de acuerdo, ya habíamos determinado que fuera el 80, y de Jorge Javi, pues ya... Es el 100% de pensiones. Ajá, con pensiones de lista. Ese sí nos gustaría a nosotros. O es que si... ¿Tienes escuelas que te gustan? Sí. No hablas como cultura general. Sí. ¿Tienes escuelas que te gustan? De hecho, está trabajando con su esposa de policía. Y pasaron los exámenes de nuestro tipo de policía. ¿Pero lo tendríamos la necesidad? Pues por necesidad, sí. Entonces, con esa miente, eso es lo que vamos a hacer. También la de Guillermo, ya dentro del que casi tiene la mamá, ¿qué le van a hacer? Sí. 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 Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. No, sí, sí. No, está grande. Aquí está también este parco donde el Dr. Leonardo ya sabe que es un parco que menciona que es el comportamiento anticoagulario, como es uno de los que nos hace falta y en ese exterior, o sea, es un médico externo del tratamiento y todo lo que, y más sin embargo, el elemento, claro, lo tienen ya en el museo, lo tienen así porque no se ve decir nada. Gracias. 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 Juan Manuel Vázquez Gómez. Gracias. Auxiliar Operativo Carlinero. 46 años. Fecha de nacimiento 4 de diciembre de 1961. Fecha de ingreso 16 de diciembre de 2015. Casado. 4 hijos con 27 de 26, de 24 y de 14. Dependientes 3 personas, esposa y 2 hijos. Y funciones encargado de mantenimiento del parque bicicletario, la limpieza, la joda, el palenque, las terrazas y el parque lineal. Sí. Él no tiene nombramiento, pero él es encargado de todo el núcleo de la feria. O sea... Sí. 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 Y le estamos pagando como auxiliar, como jardinero. No tiene ninguna compensación ni nada. Y ahora que se le solicita, él va con las llaves o va y abre, sábados y domingos se tiene que guardar. O sea, la verdad, tiene mucha disponibilidad. Y por eso, muy responsable y por eso lo pusimos ahí como encargado del núcleo. Porque el núcleo se tendría que guardar. Así es. Sí, sí, sí. Y el último que nos ayuda es la primera. Sí, sí, sí. Por favor. Que es Don David. Don David, que es mi amigo, campanero, 57 años. Ingresó el 19 de octubre de 2015, casado. Dos hijos de 14 y 5 años. Dependiente de su esposa y sus dos hijos. Es campanero y contenedores del Parque Vicentenario Migueles. Exacto. ¿Cuándo entró? Octubre de 2015. Sí. Ah, cierto. Como hace dos años. Sí. Pero está en el campo de la obra en el Parque Vicentenario. Sí. Y él, actualmente, tiene unos nombramientos eventuales de campanero que gana más o menos 2 mil pesos a la quincena. Exactamente. Exactamente. Como eventual. Se lo leo, entonces. La verdad, yo también quise recurrir a esta instancia por sugerencia de los jefes inmediatos de todos ellos que sí quieren tratar de acudir, pues, a su audiencia para ver si les podemos apoyar, a que se les brinde. Cuando a mí me llegaron, yo les dije que no podían ser como platicar como ustedes, porque eran mayores de 50 años. Yo platico con un cagado de práctico. Entonces, todos dicen que son muy buenos elementos. Pero yo dije, no quiero que después digan que estamos dando más de personas. Ya hay unas preguntas para que nos pase como gente de forma extraño de... Que no es el caso de ninguno de ellos. Yo creo que el más grande tiene 60 años. 67 años, don Alberto. Ay, ¿qué tiene? Sí, sí. Oye, 77, don Alberto. A ver, ¿cómo es el caso? El de crecimiento. El de crecimiento. Pero también está desde el 2011. Sí. 2012. Tienen 6 años. Bueno, el hecho de que tengan esta edad, no vamos a imprimir. Exacto. Sobre todo por las funciones que nos realiza. La verdad es muy capaz para eso. Lo primero creo es que, si quieren meter la edad, una cosa es que puede funcionar. Digo, tenemos adultos mayores de... Estamos trabajando en un ayuntamiento de 91 años. 89, no. 89. Yo considero que, independientemente de la edad, de lo que también que van a tener más en cuenta, que sienten. Lo que tienen en cuenta es una tipología. ¿No? ¿No? Es prácticamente... Yo sé que se les daría las bases, en base al laboratorio, y de lo que se está empezando. ¿Por qué? Hay que pensar. Se les darán las bases, ya van a empezar a expresiones del Estado. Y eso. No, no. No, no. Es cierto, es decir... No, no. No, no. No, no. Ya te vi. Doctor, por favor. Ah, cierto. No, nunca. No, no. No, no. No, no. ¿O tienen más? Sí, son estos. O es que no son así. Exactamente. Por eso necesitamos una prueba de la prueba. No, no. No, no. en base también, son diversas no pensionados bueno ya en su manera en su futuro a lo mejor también toca pero aquí en el curso con los temas mayores funcionan si, el hecho es que si hay gente que trabaja eso es lo que se llama es gente que está desde antes de la muchacha pasada que si está trabajando pues porque no les han dado la oportunidad de tener como es que cuando ellos a veces con tener su trabajo seguro se sienten más felices porque tienen eso de club cada que maneja la administración a veces ha ido con trabajo dos personas son de nuestra administración dos de la pasada y uno de las de pasada son cinco en total ¿y qué le pasa? me va a ser muy interesante si se acuerdan contratamos por obligación el estudio actuarial para ver la situación de pensiones y el futuro del municipio o sea tampoco no se me hace que estamos otorgando treinta y cinco bases pero va a ser muy interesante cuando tengamos ese estudio doctorial ver hasta donde tenemos capacidades de soportar por eso solo estamos teniendo treinta y cinco si fueran diez quince lo que nos da disculpa creo que los casos particularmente se van a ir así es yo estoy de acuerdo por la situación que está que se esconde levanten sus manos estén de ruedas y te voy a dar gracias muchas gracias acuérdense gracias 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 yo vi que ya lo habéis hecho aquí es un punto barrio ¿verdad? sí sí muchas gracias yo le he hecho un punto barrio pero no ¿no? ¿sí? ¿a partir de cuando se le va a a partir de cuando se le va a a partir de cuando se le va a a partir de cuando se le va a ¿puedes entender? cuidado no es que se pase ya 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 ojo no estamos creando más la base ya existe sí ¿cómo se nos ocupa? pero no nos ocupa ¿sí? con el mismo ¿te acuerdan que se quedó? no si le dio al pedro 15 entonces dos bases yo se otorgaba No, 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 no. que cómo es posible que a Río le esté llevando tanto dinero cuando cumple el horario que desde los sábados no va a ir si no lo ve ¿alguien está ganando sueldo de la base? ¿al producto para entrar? ¿o tiene que ser lo mismo? claro ¿revisen la transparencia? ¿estas bases se pueden otorgar si nos lo permite el jefe de personal a partir del 1 de noviembre ¿ustedes de acuerdo? no, de noviembre estamos a tiempo de que salgan los oficios para que puedan ser pues mira, tramítalo si no, nadie se te va a mojar la persona es una seguridad con el acuerdo de que el jefe fue en el primero ahorita lo hace aquí con el ejercicio de Chillita ¿sí? pues muchas gracias ¿de acuerdo de la comisión de Chillita? ¿de acuerdo de la comisión? exactamente ya está terminamos terminamos la comisión de Chillita permiso de las 12 horas por las 12 horas muchas gracias